Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy día les traemos algo no tan nuevo pero creo que es una de las pocas veces que hemos hecho esto que es una opinión de una película y la película que hemos elegido el día de hoy es 50 Shades of Grey o 50 Sombras de Grey que sí es súper polémica y todo lo demás y ha tenido gran apertura en su primera semana así que vamos a empezar Antes que nada queríamos mencionar que hemos escuchado mucho que se juzga a las personas que están yendo a verla o que piensan ir a verla o que solamente han leído los libros entonces creo que cualquier persona tiene derecho a disfrutar el tipo de películas y el tipo de libros que prefiera nosotras, yo por lo menos no he leído los libros pero sí me llamó la atención mucho la película entonces no creo que se debería juzgar a la persona ni cerrar como que las puertas para no ver la película porque no has leído el libro o has leído el libro y no te gusta la película o simplemente no porque es una película muy polémica o sea, cada quien tiene derecho a ver la película que quiere, sobre todo si es que le entretiene no hay problema Lo que me llamó mucho la atención de la película a pesar de que yo había leído los libros fueron los actores Primero fue un actor que no me acuerdo su nombre y fue porque en serio va a ser él Sí, él Es el protagonista de Sons of Anarchy o Hijos de la Anarquía una serie por cada vez y luego por cuestiones de tiempo y de horarios con esta serie fue que él se retira y entra Jamie Doran en su reemplazo Y sí, y después de eso creo que fueron los soundtrack y el primer trailer que salen con la canción remasterizada de Crazy Love de Beyoncé creo que fue ahí como que wow, lo tengo que ver, o sea, se ve muy bien, se ve muy bien, ¿por qué no? Bueno, a mí lo que me llamó la atención fue que yo no había leído los libros, o sea, pero sí he escuchado sobre los libros Además Lucero los ha leído, así que tenía una idea más o menos de lo que iba Me gustó mucho la campaña publicitaria que aplicaron con las cosas Primero el póster que salió, el primer póster que es el señor Grey te está esperando ahora Mr. Grey will see you now Y este, sobre todo porque se ve solamente la imagen de él de espaldas Entonces es como para llamar la atención sin saber quién es realmente el personaje Y luego ya todos los spots publicitarios Cada trailer que salía me llamaba mucho más la atención Yo creo que me vi hasta el spot 12 Porque después salió hasta el 21 Yo ya me perdí en todos los spots, sentía que veía la película Entonces ya no los vi Y los actores, sobre todo Jimmy Donald Porque a él lo había visto actuar en Once Upon a Time Como el sheriff Entonces llamaba mucho la atención ver cómo iba a ser ese papel Porque hace un papel un poco diferente El día del estreno que íbamos a ver la película Sinceramente no tenía muchas expectativas Con esto no quiero decir que no me iba a gustar Sino que no le había puesto muchas expectativas Porque tenía miedo de que si le ponía expectativas Tal vez no vayan a vivirlo Así que me fui muy tranquila a verla Cuando empezó la película Creo que empezó muy bien El soundtrack que él iba acompañando Mientras las escenas iban dando Fue muy bueno Creo que las reseñas de las personas que ya había visto antes Y que decían que la Cote iba a sorprender Creo que fue verdad Sorprendió muchísimo Porque yo era una de las personas que estaba no en contra Sino que no estaba tan a favor de que Ella estuviera en la película Porque no la sentía como que Anastasia Steele Más que por el parecido Sino por la edad Pero una vez que la ves en la película Sorprende un montón Jamie Jamie lo realizó bien Creo que sí tuvieron química Las escenas estuvieron bien Creo que se vio mucho más estético Más armado No fue como que ok Ibas a ver este No sé pues Puro porno en la película Fue muy diferente De lo que tenías idea De lo que iba a ser por el libro Bueno Yo con las expectativas En realidad no tenía perspectivas muy altas No conocía a la directora De los actores Solamente había visto a Jamie Y eso en un papel Que fue un poco chico En Once Upon a Time Así que no tenía perspectivas altas Sobre todo tampoco Había leído el libro Estaba yendo porque Bueno Me llamaba la atención A mí me gustó mucho Creo que para hacer una adaptación No me perdí en la situación Tal vez me haya perdido algunas bromas Y muchas más internas Para las personas que leyeron el libro Pero no sentí como que Esto no lo estoy entendiendo Me pareció muy buena la película Muy bueno el soundtrack Me encantaron las actuaciones de ambos Sobre todo la de Dakota Apoyo a lo que dijo Lucero Yo también había leído mucho las opiniones Y todo el mundo estaba resaltando lo de Dakota Sobre todo las autoras de Estados Unidos Y las bloggers Que pudieron ver En Today Show Ellos hicieron el primer screening Entonces prácticamente todas las opiniones Entonces llegaron primero Lo que sí creo que No sé Yo sentí un poco que La actuación de Dakota Opacó un poco a la de Jamie Tuve esa ligera sensación De que Dakota resaltaba mucho más que Jamie Cuando debería haber sido Como que un poco más equitativo Las cosas Sobre todo porque él es Christian Grey Pero al fin y al cabo Fue una película que tuvo un buen ritmo Las escenas fueron bien pensadas Dejaron las cosas A la imaginación A la imaginación Lo suficiente O sea Mostraban lo suficiente Pero no tanto Como para cruzar esta línea De una película Que pueda gustar A la mayoría de personas Creo que una de las cosas Que más me llamó la atención De la película Fue el hecho de La cantidad de comedia Se podría decir O frases cómicas Que sobre todo Venían de la parte De Anastasia Me llamó mucho Creo que todas sus escenas Eran muy divertidas Y me gustó mucho La escena De la entrevista De negocios Y no voy a decir nada más Estoy segura Que los que han leído el libro Saben de qué estoy hablando De los que han visto la película También Pero no quiero Tampoco Sejgar a las personas Que aún no ven la película Por esta escena Tengo dos escenas favoritas La primera es la del elevador Que ya desde el trailer Como que venía a salir la escena Era como que Fue una de las escenas Que más llaman el trailer Y fue muy divertida Sobre todo Porque es la escena del póster Y la otra fue Del departamento de Anastasia Creo que es una de las escenas Como que media su viaje de tono Pero me parece muy bien armado Otra cosa que quiero mencionar Es que si bien He visto también Muchas opiniones De no tuvo La cantidad de escenas De sexo Que tenía en el libro No era necesario Creo que estuvo lo suficiente Como para Jalar la atención Bueno y si quieren ver Más escenas Creo que se pueden comprar El Blu-ray Que Y creo que van a ver Van a extender Algunas escenas Así que Creo que fue Ni siquiera tan explícito Porque creo que hay series Como Oldlander Oldlander Juego de Tronos Ya True Blood O sea Después de ver Toda esa serie Creo que la película No estuvo Nada zafada Pero eso sí O sea No pueden ir a verla Menores de edad No por el hecho De las escenas Sino por el hecho Creo que del consentimiento De los padres Y creo O sea Creo que más De no pueden ir a verla Es preferible Que no vayan a verla Y si la quieren ver Vayan con su papá A ver Si ellos deciden que sí Pues bien Tampoco queremos Que nos odien Pero es que Creo que Hay cierta edad Para ciertas películas Y por eso Tuvo la restricción ¿No? Pasaron dos cosas Creo que No sé si fueron buenas Son malas Parecen divertidas La primera que creo Que sí es buena Fue que con la salida De la película Hubieron diferentes Activaciones en Lima Una de ellas Fueron conversatorios Pero con psicólogos Que había parecido Muy pro Yo era el primero No pude ir Pero Susu sí fue Mencionar que hubieron Tres conversatorios Uno que hizo el club Y dos que realizaron Con las psicólogas Con las psicólogas Si no me equivoco El primer conversatorio Que fue una de las cosas Que me hizo cambiar También un poco Verlo desde otra perspectiva La película Me llamó mucho la atención Cómo fue analizado Cada personaje Y como que el perfil Que le dieron a cada uno Y las razones O sea Lo que está detrás De las acciones De cada uno de ellos Entonces Ya cuando vi la película También creo que Eso influyó mucho En cómo es que Me gustó la película Y por qué la disfruté Y lo otro Que creo que no fue tan bueno Fue que El día del estreno Que fue jueves 12 Acá en Perú En el cine Que íbamos a Ver la película Hubo un percance No Un pequeño percance No Creo que un gran percance Se fue la luz En todo el mall Se fue la luz Y entonces Tuvimos que ver La película Creo que con grupos Electrógenos Y por ende No hubo aire acondicionado Que si van a un cine Sin aire acondicionado En verano No lo hagan En serio No lo hagan No es una muy buena experiencia Oye, yo en un abanico No No lo hagan Así que Creo que esa sería Toda nuestra opinión Acerca de la película Queremos saber Si es que ustedes Han tenido alguna experiencia Graciosa O qué experiencia Han tenido Con respecto a la película Si les gustó También O si no les gustó Pero fundamenten Por qué Si han leído el libro Pero no quieren ver la película Y por qué Bueno Así seguiremos con preguntas Bueno Responden lo que deseen Hablar sobre la película En los comentarios Y creo que esto sería Todo el video Nos vemos en uno próximo Así que Chao Chau